Hola, yo soy Priscila, mis amigos me dicen Priso y en el video de hoy ya estamos entrando en el verano Así que hoy voy a hacer un maquillaje inspirado en el Milk Tea Brown Sugar Bubble Tea Que son muchos colores como entre dorados, caramelos, milkies, un poco de café de chocolate En realidad el Burger Tea no tiene chocolate pero pues en el color chocolate Y vamos a estar usando un poquito de todo tipo de maquillaje, voy a usar maquillaje coreano como es un hábito ya en este canal Pero también lo voy a combinar con algunos otros productos, algunos de Bisú y así Porque yo sé que a mucha gente les interesa ver el tipo de maquillaje económico y a mí me encanta el maquillaje coreano Y yo sé que hay gente que les gusta ver cómo trabajan las sombras coreanas para ver si se compran su paletita de sombras, si se animan Entonces vamos a hacer un poquito de todo Traigo puestos estos parchecitos porque la verdad es que me he desvelado mucho Amigas denme tips para dormirme temprano, ya me los voy a quitar Y la verdad es que estos parches si me ayudan mucho a desinflamar pero el color de la ojera pues ahí sigue Pero me gustan mucho Para los que no sepan que hay es el Brown Sugar Bubble Tea Es una bebida muy famosa que es asiática No sé si estoy segura si es de Tailandia o de Taiwán Pero se popularizó muchísimo y cuando estuve en Corea, en Japón, o sea la veías en todos lados Yo era adicta, compraba mínimo uno diario y no era algo muy barato Pero me encantaba, de hecho tengo todo para hacerlo aquí en mi casa Un día de estos lo voy a intentar hacer y les voy a ir compartiendo la receta en mi Instagram Yo creo que se los voy a subir Y si es todo un éxito a lo mejor también les hago un video De hecho en mi Instagram les he encontrado cuando hago kimchi y les he enseñado como lo hago Voy a comenzar, voy a utilizar el Rice Primer de Palladio Todavía no sé cómo me siento respecto a este primer, todavía no sé si me gusta o no me gusta Todavía sigue siendo mmmm, mmmm El que sí me encanta ya saben es el de Touch in Soul Este primer lo que ayuda para las personitas que no sepan Ayuda a emparejar la textura de la piel, a rellenar los poros Y que no se vean tan grandes y que la piel se vea más tersa y uniforme Y que el maquillaje obviamente te dure más Para la piel que es grasa por ejemplo, que este es mi caso Este primer es para matificar, para que no te brille tanto la nariz, el mentón y tus olitas grasas Y nada más se aplica en esas zonas No es necesario ponerlo en todo el rostro Y supuestamente los primers no deben de ser conveniogénicos, no te deben de tapar los poros Si el primer es bueno, claro Así que no representa un riesgo usarlo Porque yo sé que hay gente que dice que si me pongo un primer a lo mejor me tapa el poro Y no está cool eso, o sea, y me van a salir más granos No, 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 para nada O sea, tienen cierta función, ciertos ingredientes Este por ejemplo es como de arroz Y para los ojos voy a usar un primer coreano Voy a usar este Proof 10 de Etude K Primer Les enseñé un producto que se parecía mucho a este en mi video pasado El de productos de K-Beauty con Bissu Hicimos un look de maquillaje asiático utilizando productos económicos Y les cuento que esta bebida es a base de té con azúcar morena y leche De tu preferencia Está muy rico y tienen unas bolitas de tapioca Ay, me encanta esa textura que es como de gomita Ay, me encantan Ahora voy a pasar a la base y voy a usar este que tengo hace mucho tiempo que no la uso Es la de Steve Lauder Yo soy el del tono 3W1 Twainy Tengo mucho que no uso esta base y es justo innecesario Este supone que es mi color A lo mejor se me va un poco morenita porque como todo el año pasado no salimos Ya ni me acuerdo como me quedan Lo voy a aplicar con estas esponjitas de quesito Esta es de Kala Y voy a aplicar un poquito del producto aquí directamente en mi esponjita Esta seca, no la mojé Se me olvidó mojarla pero pues igual no pasa nada si se aplica bien Voy a esparcir el producto por toda mi cara Se me olvidó que este producto me gusta más aplicarlo con las manos Entonces cambio de plan Se hace un chorro que no lo uso entonces ya se me había olvidado ese detalle Me gusta aplicarlo con las manos, literal Como si estuviéramos poniéndome una crema Traigo mis manos limpias por cierto Me las acabo de lavar Siempre me las lavo antes de empezar Me gusta aplicarla con las manos porque con las esponjas pierde mucha cobertura Ahorita se dieron cuenta que intenté aplicar la base y toda la base se la come la esponja Eso me choca Usualmente usaría las dos manos pero como no me quiero ensuciar las dos manos Igual ahorita me la voy a ir a lavar Así coptando toquecitos muy muy suaves con nuestra piel Esta base se tiene que esparcir rápido porque se seca y ahí queda Se adhiere la piel Esta es indicada para piel grasa y es de muy larga duración Y con lo que me quedó la esponjita voy a repasar en los puntos que ocupan un poquito más de cobertura Creo que el tono sigo haciendo ese tono Ahora voy a pasar a usar corrector Voy a utilizar el NS25 de MAC El Pro Longwear Concealer Que este es un corrector de alta cobertura Y también lo voy a estar aplicando con mi dedito Y como podrán ver pues las ojeras ahí siguen Entonces voy a tratar de cubrir eso Y un poquito aquí para iluminar Y con mi quesito lo voy a estar difuminando Esta base les cuento que queda tan bonita en la piel Y se adhiere tanto a la piel como si fuera un tatuaje ¿Sabe cómo? Y ahí queda ya si le pasas la mano no se levanta ni nada Es una base tan bonita que siento ni tengo ganas de sellarla con polvo Lo único que voy a hacer es sellar mi corrector Para sellarlo voy a utilizar este polvo coreano El de Innisfree No sé un mineral powder Es un polvo translúcido que no tiene nada de color Solamente es un polvito suelto Que va a sellar los productos en crema Para que ya no se muevan Y duren más tiempo No se creen pliegues Voy a aplicarlo con esta brochita de Real Technique Que se llama Setting Brush Nunca les enseño los nombres Porque nunca se alcanzan a ver en la cámara Que supuestamente esta, la de Setting Brush Es para eso Para aplicar estos tipos de productos Para sellar Y solamente aquí en el área del corrector Aquí en esta área que tengo muchas imperfecciones Y también me puse corrector Alrededor de mi nariz Por si acaso O si me llega a brillar Solamente voy a dar toquecitos Sí, eso es lo que se pudo con las ojeras La verdad Porque poner más producto No creo que sea buena idea Ahora voy a pasar a hacerme las cejas Y voy a utilizar este delineador para cejas Lápiz para cejas Tener tono cortado De Bisú Este lápiz me parece que sí me gustó mucho Creo que va muy bien con el color de mi cabello Entonces estaremos usando este por el momento Simplemente voy a rellenar huequitos Y con el cepillo voy a difuminar el producto Ahora vamos a pasar a los ojos Y voy a utilizar esta paleta La de Dear Nose de 3CE Es una paleta coreana Y voy a empezar aplicando este tono Con esta brocha Esta es la Medium Shadow de Real Techniques Y voy a estarla utilizando Para aplicar el color sobre mi párpado Para sellarlo Esta brocha me abarca mucho espacio Entonces me ayuda a difuminar todo el color Muy muy uniformemente Por todo el párpado Es un tono de naranjita Muy muy clarito Simplemente va a ser la base para sellar Y tener donde trabajar En realidad no está aportando mucho color Si se dan cuenta Pero ya va entre la gama de los naranjas Y cafeces que vamos a utilizar Ahora usando la misma brocha Vamos a cambiar de paleta Voy a usar esta otra de la misma marca coreana Este se llama Muse Day Y voy a utilizar este tono naranjita Que vemos aquí El del medio Y ese lo voy a aplicar también Pegadito a las pestañas Y lo voy a subir un poquito Por todo mi párpado Y hago aquí abajo Concentrando el mayor cantidad de producto En la parte de abajo Así Dando toquisitos Y arrastrando Lo quiero difuminar de abajo Hacia arriba Quiero que el color esté más concentrado aquí Y se va difuminando para arriba Y también podemos ir depositando el color abajo Ahora voy a aplicar este tono El que está al lado del naranjita Es como un caramelo Entre cafecito beige Y lo voy a depositar en mi esquina del ojo Y lo voy a difuminar Me han pedido que haga maquillajes Con menos cantidad de sombras Usualmente siempre uso tres colores Y un glitter o algo así Pero sería buena idea hacer uno más sencillo Aquí tiene mucho fallout Ya vieron Ahorita lo voy a intentar limpiar Voy a quitar mejor el exceso de las brochas Y lo que voy a hacer Es como definir el término de mi ojo Como para alargar el ojo Y la mirada Entonces estoy sacando como un triángulo así Y lo vamos a meter al cuadro un poquito Me gustó mucho ese tono Voy a volver a aplicar otra capa Quiero que mi ojo se vea grande Lo que me queda en la brocha Lo voy a poner aquí En mi párpado móvil Y un poquito hasta arriba Y lo voy a meter un poco así Para crear sombra de ese lado también Ya vieron Me he topeado las pestañas también Muy importante Ya me limpié Aquí pueden ver la diferencia De un ojo en otro Entonces este se ve más plano Y este tiene más dimensión Aquí se ve la esquina La curvatura de aquí Aquí se ve plano Voy a usar este tono más oscuro Que va entre la misma gama Aquí explotando la casa Con la misma brocha Para ir escureciendo Esa esquinita Un poquito más Vamos a ir haciéndolo Poco a poquito gradualmente Pero esta vez no me voy a ir tan lejos Nada más aquí en la esquinita Aquí igual lo mismo Lo que me sobra aquí mismo Aquí se puede ver La dimensión Si notan que les queda como que algún trazo Muy marcado Con una brocha limpia Sin ningún producto Entonces la pasamos por ahí Para difuminar Ahora voy a pasar a delinear Y voy a utilizar este lápiz de Bisou Bodyproof Liner A-Liner Este es un color café Y voy a levantar aquí Y me voy a delinear La línea interna de agua Y vamos a sacar una colita ascendente Últimamente he visto Niñas que se dibujan la línea Pero la línea esta En lugar de dejarla aquí En donde termina el ojo Y levantarla La bajan hasta acá No sé por qué Si es un tren o algo Alguien explíqueme Yo sé que si dejamos Esa línea un poquito baja Pues hacemos el look de Pupi Que es así como de cachorrito Así ¿Saben cómo? Así como En fin Yo creo que es cuestión de gustos Pero a mí me gusta Como tengo la mirada ya triste Y me gusta hacer una cola ascendente Para que se me levante la mirada Y que se me vea más alegre Inclusive más sexy ¿Saben cómo? No se preocupen Si la línea no es muy perfecta Porque la vamos a estar difuminando Ahora Con una brocha Que es así Biselada para delineado Voy a utilizar este tono El más oscuro No me importa que tenga brillitos Porque en sí Lo que me importa Es el pigmento oscuro que tiene Ese subtono café Y ahora sí Voy a delinear Por encima de esa colita Que nos sacamos Como para sellar Ese delineado Y nos vamos a meter Un poquito a nuestro ojo Vamos a difuminar Ese delineado Queremos algo sutil Natural Y súper súper difuminadito ¿Ya vieron? Es tratar de integrar El producto en crema Que sería el delineador Café de Bisú Con el polvo Como que integrarlos juntos Voy a agregar Un poco de este cafecito El más oscurito En la parte de abajo Con una brocha Así súper chiquita Con las herras Súper juntitas Estos son para hacer detallitos Y voy a aplicar El color aquí abajo Y me voy a salir Un poquito Voy a utilizar Este tono En como dorado Cobrizo Con el dedo Lo voy a estar aplicando En la parte Del medio de mi ojo Tratando nada más De quedarnos así En la parte media No irnos muy a los bordes Ahora quiero dar Un poquito de luz En la parte de abajo De mis ojos Y para eso voy a utilizar El delineador Tinta line De Bisú En el tono Pearl Quiero abrir un poquito El ojo Entonces voy a aplicar Una capa Aquí De donde está La grima Hacia aquí Y lo voy a difundar Con el dedo Esto es para aplicar Un poquito De una sombra clara Que se vaya a notar Ya que si pongo Una sombra blanca Siento que no se va A notar mucho Y como este producto Es en crema Puedo usar este primero Uno en polvo encima Para sellar Este producto Que es en crema Voy a aplicar Este color blanquito Como es un color Bechecito Este es el color Milky El del Milky El de la leche De nuestro brown sugar Y lo voy a aplicar Encima de ese blanco No importa si se nos Oscurece un poco Porque pues es el plan No quiero que se vea blanco Pero necesitaba una base En cual trabajar Porque si lo ponía Así directo Se me hace que ni se iba a notar Entonces ahí va Muy bonito Muy bonito Ahora voy a dibujar La bolsita de abajo De mis ojos El egg y o sal Y para eso voy a utilizar El lápiz cortado Que utilicé De Bisú Que utilicé Para mis cejas Y lo voy a aplicar Más o menos aquí Casi ni lo estoy tocando Pigmenta mucho Así que nada más Así Y aquí también Voy a usar la brocha Con la que me delineé Como para difuminarlo Un poquito Este paso De marcar Esta bolsita Lo pueden omitir Pero si queremos Un look muy asiático De ojos así cute Siento que este es Un paso muy importante No lo hago siempre Se han dado cuenta De que a veces Hasta casi ni los marco Pero hoy si me quiero ver Así muy cute Y voy a agarrar Un poquito De este doradito El que somos Para la parte de arriba Y lo voy a poner aquí Un poquito abajo también Nada más aquí En esta parte del centro No me voy a ir hasta acá Ahora voy para las pestañas Y voy a aplicar Esta máscara de pestañas De prosa En el color café Este tono de café Me gustó mucho Es muy muy lindo Literalmente es el mismo Que de la tapa Y se ve muy muy bonito Y esto es lo que va a terminar De integrar todo nuestro look De maquillaje Del día de hoy Y también voy a aplicar En la parte de abajo Ahora ya se puede decir Que para finalizar los ojos Voy a utilizar este Delineador café de Bisú Es un plumón Esta es la versión mate Ojo Y nada más voy a terminar De definir este El final de mi línea Quiero que se vea Limpia ese trazo Y Me voy a dibujar Pestañas postizas falsas Aquí en la parte de abajo Siento que mis ojos Me crecieron un montón O sea Cuando dibujé en la bolsita Y me puse la máscara de pestañas Siento que Que mis ojos se ven El doble de grande Ahorita vamos a ver Antes y después Pero siento que Se ven muy grandes hoy Este sería nuestro look De ojos Terminado Ahora vamos a pasar Voy a hacer el contorno Y el resto de nuestro maquillaje Para el contorno Voy a estar usando Uno coreano El de Too Cool For School El Art Class by Rodin Y voy a estar tomando Estos tonos Entre el más clarito Y el medio Para mi nariz No me gusta hacer Como que no es Un contorno Muy 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 marcado Solamente es como Para que no se me vea Planas mis facciones Como para definirlas Nada más Voy a estar aplicando En mis labios también Para el rubor Voy a hacer una mezcla De colores La verdad No me decido todavía Por cual Pero para empezar Voy a aplicar Este tono Este es de la misma Marca de la paleta De sombras La Tricy Tricosip Eye De Sri Landa En la paleta Softener Voy a utilizar Este tono Y lo voy a combinar Con este De color otoño De Bisú Muy poquito Porque es muy pigmentado Nada más Lo voy a poner En esta área Para los labios Voy a utilizar Un color base Últimamente estoy Muy obsesionada Con este delineador De labios De Bisú En el número En el color Número 5 Y este lo voy a utilizar Solamente para Hacer el contorno De mis labios Lo voy a dejar Por fuera Sin meterme Adentro de mis labios Y lo voy a estar Difuminando Con una brocha Esto es solo Para tener un color base En que trabajar Lo único que no me gusta Es que queda muy fijo Y siento un poco Reseco los labios Pero no pasa nada Y voy a utilizar Esta tinta De Sri Y de la misma marca En el color Slow Motion Es un tono Anaranjadito Y este lo voy a aplicar En el centro Lo voy a estar Integrando Con el otro color Con la brocha Hasta que quede Un color que Me agrade Esto es como Un tono Que se parece A mis labios Pero un poquito Con su tono Naranja Y ahora para el centro Centro Este tono Voy a utilizar Este tono Más oscuro De una tinta De peripera En este tono El tono Número 11 Y este tono Nada más Lo voy a aplicar En el centro Para crear Unos labios degradados Quiero que este look Se vea un poquito Más cafezoso Y siento que Mis labios Quedan muy rojizos Voy a utilizar Una sombra Esta cafecita Que utilizamos Para el maquillaje Y solamente La voy a aplicar En el centro Porque quiero Ese subtono Más café Hasta llegar El tono Con el que Me sienta a gusto Esto es como Un brown Red Orange Look Color de labios Yo si que me entienden Si recrean Este look O cualquier otro De los looks Que hacemos aquí En el canal Me encantaría Me encantaría Que me etiquetaran Que me mandaran Una fotito Por DM En Instagram He visto Algunos de los looks Que me han mandado Y les quedan Súper geniales Me encantan O si tienes algún Canal de YouTube Y recreas Uno de los looks Que hacemos aquí En el canal Me encantaría Que me mencionaran O me etiquetaran Ahora voy a utilizar Este iluminador De Bisú En el tono Gemini El 03 Para terminar Con el look Y voy a aplicar Un poquito aquí Solo un poquito Y lo voy a difuminar Con el dedo Y voy a aplicar Aquí en mis zonas Altas del rostro Para resaltar Mis súper pómulos El iluminador Siempre lo aplico Con los dedos Y tengo brocha Para iluminador Esto es Soy muy vaga Como que estoy muy acostumbrada Y un poquito aquí La nariz Gracias al iluminador Mi piel se ve Súper jugosita Nada que ver Con todos Esos productos Magnificantes Que me eché encima Gracias por estar aquí Por ver los videos Y nos estaremos viendo Para la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!